Queriendo aprovechar al máximo vamos a leer una escritura en el libro de Deuteronomio Capítulo 4 Deuteronomio Capítulo 4 Aleluya Que bendiga a todos nuestros hermanos también que estén a través de la transmisión y queremos juntos poder mirar las escrituras para el día en que estamos viviendo Deuteronomio Capítulo 4 Vamos a leer desde el versículo 1 dice así Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño Para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de nuestros padres os da No añadiréis a la palabra que yo os mando Ni disminuiréis de ella Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene Ahora leemos Apocalipsis Capítulo 22 Apocalipsis Capítulo 22 Dice el versículo 16 Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana Y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno añadiría estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro Y si alguno quitaría de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas que están escritas en este libro Vamos a orar un momento Dios Todopoderoso Queremos agradecer Señor La ayuda diaria que nos das La profesión diaria Señor para nuestra jornada aquí A cada uno de tus hijos Señor Y este es el resultado que nuestro anhelo De reunirnos alrededor de tu palabra Señor puede mantenerse vigente Solo tú puedes Señor fortalecer eso Puesto que todo el ejército del infierno Señor estará combatiendo Ese real anhelo, ese real deseo por tu palabra Señor Entonces hay tantas razones para estar agradecido a ti Y que podamos Señor con gran ánimo, gran deseo Señor Quiere saber más de tu palabra Porque ella nos revela como agradarte mejor Cómo hacerte mejor Señor Cómo servirte a ti mejor Cómo respetarte Cómo honrarte mejor a ti Señor Entonces Con esa expectativa Con ese Señor Anhelo en cada corazón Con esa alegría de saber Qué es tu plan para este día Vamos a tomar este tiempo Señor Fijando Señor Fijando Señor En su interés Todo nuestro deseo Nuestra admiración Señor En tu palabra Sabiendo Señor Tan gloriosa realidades ella contiene Y que ahora Señor La puedas hacer claro Para cada uno de sus corazones En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Amén Bueno Dios lo bendiga Estamos Estudiando este gran tema Tomar el librito y comerlo Pero estamos específicamente Enfocando nuestra atención En lo que era recibir el Espíritu Santo Y estamos viendo cómo llegar hacia eso Porque el Espíritu Santo En una persona Es una vida que va Ser puesta en servicio ¿No? Y Es ahí donde Queremos enfocar todo nuestro interés Muy bien Estábamos viendo Lo que era de conocer el tiempo Y luego la razón Para cada uno de nosotros Es fácil hoy Por cuanto ya podemos identificar De una manera Vindicada por Dios La parte 5 ¿No? De que Dios envió un profeta Y lo vindicó Esa quinta parte Que era Tenía que ser de acuerdo Al profeta Que Dios vindicó Y luego pues tenemos la Biblia ¿No? Entonces tenemos la Biblia Tenemos el mensaje Solamente nosotros necesitamos Saber nosotros Mirar hoy el tiempo En el que vivimos La razón para ello Y luego Pues seguir las instrucciones Para ser esa persona Que va a poder servir a Dios Y va a hacer un servicio a Dios Pero conforme a la voluntad de Dios Muy bien Cuando dijimos Un poquito Estuvimos Estuvimos hablando La predica anterior A esta ¿Cómo es que Cuando entendemos Que tenemos que ver La razón para este día ¿No? Tiene que ver con la unción Asignada por Dios Para el día en el que vivimos Vivimos Quiere cuarto ser viviente ¿No? Bajo esa unción Tenía que operar primero Son dos fases Primero Cada vez que Dios Hace una obra Siempre Primero Opera Esa unción Siempre En un solo hombre En un mensajero En un profeta Siempre es la misma regla Porque no hará nada El Señor Jehová Si no revela su secreto A su sierro A los profetas Lo siguiente Es la misma unción Pero ya operando En un pueblo Son dos fases Entonces Vemos eso En cada tiempo Que Dios Ha hecho esa misma obra ¿No? Podemos ver En los días de Moisés ¿Cómo es que Vino esa Ese mensaje a él Dios trató con él Luego el mismo mensaje Ya fue para el pueblo ¿No? Igual fue con Elías ¿No? Elías solo Luego ya pues vino Eliseo Micaías Y los demás Ya no recibieron Un nuevo mensaje Solamente Ahora recibieron La vindicación En sus corazones De ese mensaje ¿No? La vivificación De ese mensaje Para ellos Igual Jesucristo ¿No? Solo él tenía la unción Y le dijo Jesús Les enseñó esta clave Que queremos mirar aquí Justamente cuando Jesús Habla De recibir el Espíritu Santo En San Juan En el Evangelio de San Juan En el Evangelio de San Juan El capítulo 16 Según 16 Observen La misma regla Jesús vino Y operó Igual Porque Dios Es tan perfecto Que él no cambia Su manera ¿No? Su forma de actuar Es la manera de Dios Por la cual nosotros Vamos a llegar A la realidad De no perdernos Esta gran opción En nuestra jornada terrestre Mucha gente vivió Y ya salieron de la tierra Seguro que muchos Estarán lamentándose No haber prestado atención Al programa de Dios Muchos prestaron atención A sus iglesias A su religión A sus líderes A los programas De su iglesia ¿No? A su propia prudencia Y lo tremendo Es que ya no pueden regresar Y no hay cambio Al otro lado El cambio es aquí Por lo tanto Nosotros tenemos Esa opción Estamos conscientes Podemos decidir Y nos conviene Entender que Dios Tiene un plan Incambiable Siempre es así Él obra de esa manera Entonces nos damos cuenta Que Jesús Instruyendo a sus discípulos Le dice Viene una nueva fase Para ustedes Pero la fase Que venía para los discípulos Era la misma fase Que ya estaba obrando Pero solo con Jesús ¿Si? Es fácil eso ¿No? Es fácil que nosotros Podamos entender Porque era el Espíritu Santo En su plenitud Obrando en Jesús ¿No? Pero no podía ir a ellos Mientras no termine El tiempo Del ministerio Del hijo del hombre El ministerio De Jesucristo Entonces igual Era con Moisés ¿Ve? Dios solamente dijo Yo voy a tratar con él Y punto No podía haber Nada más ¿Se da cuenta? Para los demás Datán y Coré ¿Se acuerda Como que empezaron A luchar Contra eso? Que decían ¿Pero qué? Solo Moisés Nomás Porque nosotros no Y Jesús le dice aquí En San Juan Capítulo 16 Versículo 7 Pero yo os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Observen Mire Os conviene Que yo me vaya Os conviene Que yo salga Fuera de escena ¿No? Parece un poco Mejor sería Que sigas en escena ¿No? La pasamos bien Una gran obra ¿No? Pero eso solamente Sería Jesús El que estaría operando Dice Os conviene Que yo me vaya Porque si no me fuere Si yo no salgo Fuera de escena El Consolador No vendría A vosotros ¿O cuál es el Espíritu Santo? Mas si me fuere Os le enviaré ¿No? Jesús enseñando Esta clave Que en realidad Dios la obró En todas las edades En todas las edades Se logró Esta misma Realidad Permítame Ir allá A Números Al libro de Números En el Antiguo Testamento Capítulo 16 Capítulo 16 Números capítulo 16 Son cosas que tienen Que ser claras En nuestro entendimiento ¿Ve? Para que nosotros Podamos Decirle al Señor Como fue Daniel Señor yo sé Lo que vas a hacer He leído En tu palabra Ya entiendo El cuadro Que va a tomar lugar ¿No? Igual nosotros Queremos hacer un servicio A Dios Cuando usted dice Yo también quiero hacer Un servicio para alguien ¿No? Tal vez para un hermano Para una empresa O algo Pero usted tiene que saber Qué está haciendo Esa empresa Para trabajar con ellos Si es una empresa De construcción Usted no va a ir Con su ¿No? Preparado para Sentarse en el escritorio ¿No? Si va allá A la construcción Usted va a Tiene que ir Preparado para ello Y tiene que saber Pues ¿No? Y Igual Si es minería Lo que sea ¿No? Si es confección De telas Cada uno En este caso Uno tiene que conocer El plan de Dios En el día en el que vivimos Qué tiempo es para Dios Qué está haciendo Dios Cuando Miramos estas cosas Y nos damos cuenta ¿No? Cómo ha tomado lugar Entonces Eh Podemos ver El plan de Dios No cambia Eso Por eso Yo lo estoy mostrando En la Biblia Recuerde Que leímos En el sermón pasado Que el pueblo Bueno Y eso Tiene que usted entender Para no desilusionarse ¿No? Porque usted va a entender Cosas tremendas Cosas gloriosas Debería impactar El mundo entero ¿No? Debería Si fuera solamente Una edad más Una edad más En este caso Ve Esta es la obra final ¿No? Del Espíritu Dios Con el mundo gentil La coronación De todas sus obras No es una edad No va Esto empezar Una edad De iglesia más Terminaron las edades De la iglesia Esto es para volver Al principio Y entonces Proactico Se requería Un pueblo especial Un pueblo Que pueda Asimilar Un diseño No extra Que no tenía Otras edades Que se llamaría Percepción profética No lo necesitaría Lutero Porque no era Un mensaje de profeta Para sus días Y su gente de Lutero No necesitaría Huele y su gente Pero en este día Dijo el profeta No se requerirá Ser un estudiante Humanamente esforzado Nada más ¿No? Se requerirá Percepción profética Entonces Y a poco a poco Usted va a ir Familiarizándose Con esa declaración ¿No? Con esa palabra Y usted va a ir Asimilando De lo que se trata Esto Por eso lo estoy Diciéndome Para que nosotros Entendamos aquí Tenemos que entender A nosotros A que somos llamados A continuar Los luteranos Captaron A que fueron llamados A continuar A la obra de Lutero ¿No? Simplemente Protestar contra Roma Salir de iglesia católica Y ser entendidos ¿No? En el tema De la justificación Usted dijo A que somos llamados A continuar O somos llamados A iniciar algo nuevo Debe ser claro Eso por la palabra De Dios Para saber De que estamos haciendo Ser muy conscientes De ello Entonces le mostré aquí Usted tiene que mirar Las dos cosas Que suceden Cuando Dios hace algo Simple suceden Dos cosas Lo primero que hace Dios Se busca un hombre Un profeta Un mensajero ¿No? Trabaja con él Hasta traer a ese En el mensaje Porque si Dios No prepara a ese profeta Ni Moisés Podía captar a Dios Una vez que Moisés Fue lavado Fue limpiado Entonces recién pudo Captar la presencia De Dios Y de ahí en adelante Trabajar a favor del pueblo Para traer un mensaje ¿No? Entonces es el mismo proceso Para cada uno de nosotros Y el profeta dice Porque si fuera De una manera directa Nadie podía Oír nada de Dios Nadie en la condición En la que estamos Tenemos que pasar Por el proceso Entonces Dios Podía llevarlos A estos hombres A pasar el proceso De una manera Por inspiración Nada más No tenían Que basarse ¿No? Pero nosotros Ya la tenemos Más fácil Porque nosotros Ya tenemos El mensaje Ya ¿Se da cuenta? Ya tenemos El mensaje Tenemos la palabra A Dios ¿Por qué Dios Nosotros nos manda Un mensaje? ¿Por qué no viene Directamente a prepararnos? ¿Por qué nos manda Un mensaje? Porque directamente Dice el profeta La gente moriría La gente no podría Resistirlo Y Dios mostró En la Biblia Allá Les leí En Éxodo Cuando dijeron No No hable Dios Porque moriremos Y Dios le dijo Bien han dicho Bien han dicho Y así voy a hacer De aquí en adelante Profeta Les levantaré siempre Esa era la forma De Dios Porque de una manera Por eso a veces La gente en su soberbia Dice que Dios me hable a mí Si yo le hablo A la mano baja Que me hable a mí también O sea Es una actitud triste Porque así Uno directamente No va a poder Oír de Dios Entonces mire Número 16 Dice aquí Coré hijo de Isar Hijo de Coat Hijo de Levi Y Datán Y Abirán Hijo de Eliab Hijo de Yon hijo de Pelet De los hijos de Rubén Tomaron gente O sea mucha gente Muchos líderes Se movieron Se movieron Entre el pueblo Y se levantaron Escuche esto Contra Moisés Con 250 varones De los hijos de Israel Príncipes de la congregación De los del consejo Varones de renombre ¿No? Observe Cómo es que estas Asunciones vinieron En ese día Ellos no estaban Observe El diablo siempre Trabaja al revés Cuando era el movimiento De un solo hombre Cuando Dios estaba Obrando ¿No? Y trayendo el mensaje Solo por un hombre Por un profeta En ese día El diablo Les instigaba Para que todos Quieran también Estar en la misma Condición de Moisés Pero ese no era El día para eso Eso no era El día para eso Cuando Moisés Salió de escena Ahora si ¿No? Era el día Para los demás Pero mientras Moisés Estaba en escena Era la unción Del enemigo Para querer ser Como Moisés Y usted se da cuenta Que ese siempre Ha sido el problema Entonces es igual Ahora aquí está La clave ¿No? Que usted debe Ahora Muchos Usted se dio cuenta En el mensaje Mucha confusión Se metió ¿Por qué? Por la soberbia De cada uno de nosotros Por la soberbia De no ir conforme Al plan de Dios Porque no hay una Yo lo leí Por eso en la Biblia Según la Biblia No hay ninguna Sola razón Para confundirse Ni para tropezar No hay ninguna Sola razón Si uno sigue La forma en la que Dios Sobra No hay ni una sola Forma para estar Confundido Porque entonces Está claro A más no poder Si uno va por la forma De Dios Pero si uno va Por su razonamiento Va a ir confusión Hasta tropiezo En la misma escritura Si Entonces Cada cosa que Dios Hace recuerde No hace nada nuevo Ve en su forma De actuar Será Personas diferentes Tiempos diferentes Pero su forma Es la misma Siempre Siempre la misma Entonces Es aquí Donde nosotros Tenemos que entender El protagonista Cuando Dios Hace una obra El protagonista Es Dios Dios El protagonista Principal Solo que no aparece A la vista De la gente Y a la vista De la gente Aparecen sus ayudantes Llamémoslo así Porque eso es lo que dijo Pablo Somos colaboradores De Dios En este caso Moisés Ve Un colaborador De él Y en la primera fase De su obra De Dios Dios solo llama Un colaborador Nada más En el que está Involucrado Que está comprometido Con Dios Y su mensaje Todos los demás Pueden apoyarlo A ese colaborador De Dios Digo el profeta Lo reconocen Miran Miran que está Llevando la pelota Y lo protegen No Esa es la primera fase Entonces la segunda fase Es la misma Que Jesús dijo Les conviene Ahora sí que yo me vaya Para lo que estaba en él Ahora está en ellos Si no dijo No puede suceder No puede suceder ¿Por qué? Porque Dios sabe Que cada persona Tiene que pasar Por el proceso Entonces Cuando Dios llama Un mensajero Va a tomar un mensajero A ese Como no hay el mensaje El proceso Va a ser más difícil ¿No? Va a pagarla más caro Por eso Moisés 40 años De dificultades De luchas Porque no hay algo En que basarse ¿No? Es Dios tratando con ellos Pero para el pueblo Era más fácil El pueblo tenía que pasar El mismo proceso De Moisés El proceso de limpieza Pero era más fácil Porque ya tenían En que basarse Ya tenían el mensaje De Moisés Entonces lo mismo aquí Por eso usted mira La historia de la vida Del hermano Abraham Cuán difícil Dios trató con él ¿No? Cómo Dios pudo Llevarlo a una condición Donde él pueda estar Listo para poder Seguir su instrucción Fue muy difícil Para él Para nosotros Es más fácil ¿Por qué? Porque ya hay un mensaje En que basarnos Por ese mensaje Seguimos la instrucción Para nuestra limpieza En cambio el profeta No tenía ¿Qué iba a mirar? ¿El mensaje de Lutero? ¿El mensaje pentecostal? No iba a hacer nada eso Entonces Dios trató Con él de una manera Personal ¿No? Entonces Aquí dice que ellos Se levantaron Y contra Moisés Era mucha gente De renombre Dice el versículo 3 ¿No? Y se juntaron Contra Moisés Y Araón Y les dijeron Basta ya de vosotros Porque toda la congregación Escuche ¿Qué dicen ellos? Toda la congregación Todos ellos son santos Y en medio de ellos Está Jehová ¿Por qué pues Os levantáis vosotros Sobre la congregación De Jehová? ¿No? ¿Cuál era El énfasis de ellos? Que ellos no estaban Contentos con el mover De Dios Que era solamente Usando un solo hombre Querían también Meterse en el cuadro ¿No? Querían también Ser protagonistas En esa hora Estaban fuera de tiempo Estaban adelantados Al tiempo Toda la congregación Es santa Que solo Moisés No nada más Que nada más Él tiene que hablar Dios nada más Lo va a usar a él Y nosotros acá No somos israelitas No somos descendientes De Abraham ¿Por qué solo Moisés? No entendían Las formas de Dios obrar ¿Sí? Él como obra Dios Siempre Su plan original Su manera de Dios Por eso Jesús dijo Mucha gente hizo las cosas Pero no la manera de Dios Entonces dijo No entra el que me dice Señor, Señor Sino el que hace La voluntad de Dios ¿Ve? Entonces Nos damos cuenta Que esta gente Es tan malo esta obra Porque era el diablo Completamente queriendo sacar A Dios fuera de escena Romper el plan de Dios Y era tan malo Que se abrió la tierra Descendieron vivos Al infierno Usted va a ver Que Dios los abrió la tierra Y vivos descendieron Al infierno Esta gente ¿Por qué es tan malo? Porque su lucha No era contra Moisés Porque Moisés Solo era Solo era el colaborador Del protagonista Que era Dios Solo que en esa hora La gente pensaba ¿Qué? Moisés se le ha dado importante Que se ha creído Que acaso nosotros Nos mandamos ¿Por qué nosotros no? ¿No? Y seguro que recibían Sus ideas Sus inspiración Pero no conforme A las palabras de Dios Entonces era tan malo eso ¿Ve? ¿Por qué? Era el movimiento De Dios el hombre Después Después Se da cuenta Porque solo a él Tenía que venir El mensaje Para ese día ¿No? Por eso que cuando ya El mensaje viene Moisés leímos De Deuteronomio 4 Dice Este mensaje Que ya vino Es para ustedes Es para que ustedes Lo cumplan Es para que ustedes Es para que ustedes Lo guarden Es para que ustedes Lo conozcan Porque por ese mensaje Ellos van a poder Lograr También Llegar a la misma condición Donde llegó el mensajero Ese siempre es el plan De Dios No ha cambiado No ha cambiado Así era en los días De Jesús Así era en los días De Elías ¿No? En los días de Elías Era lo mismo Ahora ¿Qué es aquí? Este es el entendimiento ¿No? Y aquí para nosotros Es clave Dios no cambia Su forma de obrar No cambia Cada vez Dios siempre envía Un mensajero Después de ese mensajero Trae Al traer su mensaje Entonces recién Ve Ya Continúa para el pueblo Por eso Nos damos cuenta En este tiempo Muchos dicen Yo soy el mensajero Yo también soy profeta O algo ¿No? Si eres profeta ¿Dónde está tu mensaje? Pues ¿Dónde está tu mensaje? ¿Tú eres profeta? ¿Eres un hombre especial? ¿Eres el mensajero De la hora? ¿Dónde está tu mensaje? ¿Dónde está? ¿Cuál es tu mensaje? Como me dijeron Uno Dijeron Oh si nosotros Si hemos leído Si de la mano Obranjan Oh si nosotros Estamos más alto Que eso Así le dije Más alto Pruébenmelo A ver A ver A ver A ver Demen algo Que el mensaje De la mano No me haya dado De la Biblia Es que los siete sellos Tú sabes que el séptimo Sello Vos declamación Vos de la Biblia Si Triste pues No Porque eso Tenía que estar siempre Entonces aquí Ahora esa unción No va Fue Fue Bastante En el tiempo Del Moisés Igual en los días De la mano Obranjan Hubo bastante Esa unción No Tratando de personificarlo A él Para que la gente Se desvíe Y falte No le preste Atención de vida Al mensaje Pero después Que se va el profeta Hubo personificadores Y tiene su gente No Que han ido En pos de ellos Pero no tienen Un mensaje Dicen que tienen Un mensaje No Por eso le digo Dime Aquí dice Que el séptimo Ángel Consumaría El misterio de Dios Entonces ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Dónde te ubicas En la Biblia? ¿No? Como uno dijo Soy la voz de medianoche Mateo 25 ¿Así? Mensaje del rapto Mateo 25 Es voz de aclamación Y es el mensaje Del séptimo ángel Se separata Todo Todas Todas sus cosas ¿No? Lo siguiente Que Jesús dijo Si yo me voy El Espíritu Santo Vendría a ustedes Vendría a darles Un nuevo mensaje No Solo vendría A vivificar El mensaje De Jesucristo Para ellos ¿Se da cuenta? Entonces Son dos Tiempos Cuando Dios Desciende Dios hace Una gran obra Pero en su primera fase Lo hace solamente Con su mensajero Con su profeta Aquí solo con Moisés Pero el diablo Quiere combatir ¿Solo tú Moisés? Son mucha gente ¿Qué es solo hermano Abraham es profeta? ¿Y por qué no es profeta Fulano, fulano, fulano? Si es profeta Tiene que tener un mensaje Porque está escrito Que en el tiempo del fin ¿No? El mensajero sería El séptimo ángel Apocalipsis 17 Y que también sería El profeta Elías ¿No? Que es la misma persona Sea Apocalipsis 17 Y Malaquías 4 Es la misma persona Haría dos cosas Según Malaquías 4 Restauraría Toda la doctrina La fe original Otra vez Y según Apocalipsis 17 Consumaría El misterio de Dios ¿No? Como alguien dijo hermano El Señor me está revelando A mí Que raro Yo veo en el tiempo Del fin Que Dios no hace Nada Si no revela Su secreto A los siervos Los profetas Si Dios lo está Revelando a usted Usted es un profeta Pero que yo sepa En la Biblia Solo promete Un profeta Mayor para el tiempo Del fin Entonces si usted Es un profeta Entonces hermano Abraham no era pues Entonces los siete sellos No son Correctamente revelados Tendría que revelárselo De nuevo Consume usted El misterio de Dios Pues ¿No? Restaure Entonces la restauración Hecha no está No está correcta Tal vez no es el bautismo En el nombre de Jesucristo ¿No? Tal vez Tal vez No sea La Deidad no es como Se lo predicó ¿No? No quiero decir eso Hermanos Es que nosotros debemos Hablar conforme ya Está establecido El plan de Dios ¿No? En nuestra fe No podemos ir diferente No podemos ir diferente Es terrible Y es una muerte eterna ¿No? Separarse De la palabra de Dios En nuestra fe Entonces entendemos Este plan ¿No? Aquí Lo siguiente Es Jesús dice Les conviene que yo me vaya Lo siguiente es El mismo mensaje Ya pasando al pueblo Entonces lo mismo aquí Dios vino Y ese mensaje Llegó al séptimo ángel Ahí está ¿Puede leer Apocalipsis 10? La misma regla Apocalipsis 10 dice Vi descender del cielo Otro ángel fuerte Ese es Cristo ¿No? He vuelto en una nube Con el arcoíris Sobre su cabeza Y su rostro era como el sol Y sus pies como columna de fuego Tenía en su mano Un librito abierto Porque en Apocalipsis 5 Estaba cerrado ¿Quién lo abrió? El cordero Nadie más Y puso su pie derecho Sobre el mar Y el izquierdo Sobre la tierra Porque algunos Tratan de decir Incluso ¿No? Hay gente pues Hay de tantas cosas Que el diablo Ha bombardeado Todo tipo de unciones Y cuando la gente No tiene percepción profética Se comen esas unciones Porque hay gente Que llega a decir Que el cordero Es el hermano Ranjan Que él abrió los siete sellos Por lo tanto El nombre nuevo De Jesucristo Julián Branjan ¿No? Y eso Uno dice que va a creer Ese disparate ¿No? Esa semejante blasfemia Pero hay gente Que si cree eso Y predican eso ¿No? ¿Ve? Pero Cuando nosotros Miramos aquí Como el Espíritu Santo Colocó en la Biblia Que este ángel Que desciende del cielo Y tiene en su mano El librito abierto Y tiene la tierra Otro pie en el mar Y clamó a gran voz Como ruge un león Y cuando hubo clamado Siete truenos Emitieron sus voces Y cuando los siete truenos Hubieron emitido sus voces Yo iba a escribir Pero hubo una voz del cielo Que me decía Sella las cosas Que los siete truenos Han dicho Y no las escribas Y al ángel Que vi un pie sobre el mar Y sobre la tierra Levantó su mano al cielo Y juró por el que vive Por los siglos de los siglos Que creó el cielo Y las cosas que están en él Y la tierra Y las cosas que están en ella Y el mar Y las cosas que están en él Que el tiempo no sería más ¿Qué es el tiempo del fin? No señala exactamente Para saber qué tiempo es ¿No? Sino que los días Pero en ese tiempo dice Sino que los días de la voz Del séptimo ángel Cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará Como él anunció a sus siervos Los profetas Observe Sino que en los días Del séptimo ángel Cuando él comience a tocar la trompeta ¿No? Su mensaje El misterio de Dios se consumará Como él lo anunció A sus siervos Los profetas No hay más No dice No dice Una parte del misterio de Dios Esas son las primeras cosas Que el creyente Que quiere hacer la voluntad de Dios Tiene que entender Como dijo Jesús El que quiere hacer la voluntad de Dios Debe conocer la doctrina Entonces Aquí en la tierra Tenemos la advertencia De tanta personificación Cuando aparezca gente Hermano Dios me está revelando algo ¿No? Para ustedes Usted entiende Que eso ya fue revelado Al séptimo ángel Ya fue dado Porque son dos fases La primera fase Esa revelación ¿Quién abrió el libro? ¿Quién lo tiene el libro abierto? El séptimo ángel fuerte No está haciendo una obra Dando a conocer su palabra ¿Sí? Fácil ¿No? Pero lo siguiente Una vez que el séptimo ángel Sale fuera de escena Dice el verso 8 Y la voz que oí del cielo Habló otra vez conmigo Dijo Ve y tome el librito Que está abierto De la mano del ángel ¿Se da cuenta que no lo manda? Anda y dice Ándate a la mano Del séptimo ángel No dice Sí ¿Se da cuenta? Porque el mensaje No es del séptimo ángel El mensaje es de Cristo Jesús ¿Acaso no leímos Apocalipsis 10? Yo Jesús Dijo enviado a mi ángel Para que dé testimonio A la iglesia Y el que aumentara O el que quitara este libro ¿Por qué? No es el mensaje De él Con razón decir al profeta Mire sus sellos Eso no es mis palabras Era contrario a mi idea Contrario a mi pensamiento ¿Se da cuenta? Entonces Una vez que termine El tiempo del séptimo ángel Ahora Todo vuelve al cordero otra vez Todo vuelve al ángel fuerte Y luego la siguiente vez ¿No? Piénselo La primera vez ¿Qué es? El libro con el séptimo ángel El misterio de Dios Con el séptimo ángel Dándose a conocer Pero la siguiente vez Es el librito Pero ahora con Juan ¿De quién es tipo Juan? De la gente con percepción profética De la gente que va a irse en el rapto De ese pueblo diferente De ese pueblo especial Solo ellos van a escuchar el llamado Hacia ese librito abierto Los demás escucharán un llamado A la iglesia Otros van a escuchar el llamado Al séptimo ángel Pero la voz que viene del cielo No nos llama hacia el séptimo ángel La voz que viene del cielo Nos llama hacia el librito Que en la primera fase Fue traído a Isena Ve usted ese mensaje Por el séptimo ángel Pero el séptimo ángel Como dijo el profeta Era como un televisor nada más ¿No? El televisor no produce Dijo las imágenes Ni la voz Solo lo canaliza Lo que ya está ocurriendo Así es un profeta El profeta no estaba produciendo El mensaje Solo estaba canalizando Lo que Dios estaba dando Para esta generación ¿Sí? Entonces Cuando miramos estas cosas El séptimo ángel Termina su tiempo Sale fuera de escena Ahora la voz habló conmigo Dijo Juan Ve Entonces ¿Qué era el protagonista Para el profeta? Ese mensaje ¿Sí? ¿No? ¿Y ese mensaje ¿De qué se trata ese mensaje? ¿No? Ese mensaje Como dice el profeta Que siempre Que siempre estábamos esperando ¿Sí? ¿Qué es lo que se trata ese mensaje 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 miremos aquí en algunas partes para decirle de que se trata y cual es el objetivo del mensaje mensaje puertas tras la puerta para que usted tenga un momento un poquito de nada más y entiende el objetivo y el logro que va a traer a ese en este mensaje párrafo 52 de puertas mensaje puertas tras la puerta parrafo 52 dice así que hermano así que encontramos que nuestro mensaje hoy el mensaje que tenemos es salgan de Babilonia sean libres sean llenos con el Espíritu Santo y con sus lámparas adrezadas y encendidas en Mateo 25 y el guíos que nuestra redención está cerca son cosas extrañas estas son estas cosas son extrañas para mucha gente que menciona invoca el nombre de nuestro Señor perdido Señor Jesucristo para muchos es extraño ¿no? un mensaje así permítame leer otro rápidamente dolores de parto dice para que ese mensaje para sacarnos de Babilonia ¿no? y para colocarnos en la condición a la que Jesús dijo que sería colocada estas 10 vírgenes ¿no? despertando adrezar sus lámparas asegurarse del aceite ¿para qué? para encontrarse con el Esposo ¿para qué es el mensaje? preparación final ¿no? para el fin de la dispensación gentil mensaje dolores de parto párrafo 170 el mensaje el mensaje dolores de parto el párrafo 170 dice esto 170 dice fíjense ahora rápidamente ella está en esta etapa sin lugar a duda nosotros estamos en la edad de la iglesia de la odisea ahora su mensajero está prometido en Malaquías el capítulo 4 él prometió hacerlo y el mensaje es para traer de regreso la palabra ¿para qué? ¿qué va a traer de regreso hacia la gente? la palabra eso era el librito ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta cuando la gente cayó en Pentecostés ¿qué perdieron? la palabra de Dios se fue por eso que en las edades de la iglesia casi nada de la palabra de Dios tenían Lutero salió de la iglesia católica y dijo el justo profe vivirá pero seguía bautizando como la iglesia católica y seguía teniendo su liderazgo como la iglesia católica y terminaron denominándose igual muchas tradiciones de la iglesia salieron con él y así fue en cada edad dice ¿pero para qué es el mensaje? es para traer de regreso la palabra traer al pueblo de regreso a la palabra traer la palabra de Dios es el mensaje la siguiente cosa es traer el pueblo a la palabra de Dios ¿entienden las dos fases? entonces para que usted entienda a través del mensajero de esta edad en el tiempo del fin Dios va a traer como trajo con Moisés que va a traer la palabra de Dios de regreso y en la segunda fase trae al pueblo hacia la palabra de Dios el mismo mensaje ¿se da cuenta? esas son las dos fases es la hora de Dios y el tiempo de fin la primera fase para traer a escena para traer el protagonismo para captar la atención de la gente hacia la palabra de Dios que no toda la cosa errada empieza a ser acorregida pero en la segunda fase es mover el pueblo a una unidad con la palabra de Dios muy bien permítame leer el mensaje el lugar escogido por Dios para la adoración el lugar escogido por Dios para la adoración no el único lugar el lugar escogido por Dios para la adoración párrafo 71 el lugar escogido por Dios para la adoración párrafo 71 dice si ahora amigos yo no deseo herir sentimientos pero yo soy responsable por un mensaje y ese mensaje es salgan de este enredo y si yo les pido que salgan a donde los voy a llevar los llevaría al tabernáculo branca están culpable como cualquier otra pero existe un lugar a donde los puedo llevar a donde estarán seguros y protegidos de la muerte eso es en Cristo Jesús el lugar escogido para la adoración ese es el lugar en que les estoy presentando en esta noche a donde Dios colocó su nombre a donde Él prometió que se encontraría con toda persona que entrara allí y Él adoraría con Él y festejaría con Él eso es en Cristo en ninguna iglesia ningún tabernáculo más en Cristo entonces y pues sigue mostrando de lo que se trata este mensaje entonces cuando nosotros vemos estas cosas podemos ver lo que Dios hace en cada tiempo para que es el mensaje para mover el pueblo dice el profeta el tabernáculo branca hacia Él no, no, no ni a Él ni a nadie sino mover una vez al pueblo en su segunda fase a una unidad con la palabra de Dios por eso que en los días de la mano de Moisés Moisés está solo casi nadie lo cree José y Calem no más que está por ahí en los días de Jesús lo dejaron solo también nadie entendía pero después de Moisés hubo un ejército con José después de Jesucristo hubo una iglesia poderosa con los apóstoles no, en los días de Elías solo pero después de Elías había Micaías había este Eliseo y 7000 no si siempre es así igual en los días de los jueces viene el profeta solo pero después vino Gedeón y unos 300 se da cuenta siempre es el plan ahora eso usted no pierda de vista de que se trata porque no se trata de decir no ah ya no estamos en el tiempo del profeta o estamos en el tiempo de la novia error porque es el tiempo del Dios el que cuenta el tiempo de Dios era con el profeta luego el tiempo de Dios con un pueblo pero es Dios el protagonista si el protagonista nosotros simplemente nosotros somos llamados ve usted a poder prestar atención y hacer protagonista no es cierto la obra de Dios lo cual es el mensaje si entonces son esas dos fases ve porque si no uno trata de tantas cosas han sucedido porque hay gente que trata de seguir creyendo que es el movimiento de que Dios sigue haciendo protagonista un solo hombre y seguirá siendo protagonista incluso algunos piensan que en el futuro Dios va a seguir haciendo protagonista un solo hombre todas esas cosas van a ser desenmascaradas a más no poder por la palabra de Dios ve porque porque han trabajado no esas doctrinas cerradas se han movido claro porque nadie lo ve piénselo la gente nada más se molesta y los predicadores se molestan cuando la gente por ahí se sale del iglesia o algo pero cuando aparecen todas esas doctrinas diabólicas para envenenar la fe de la gente usted cree que abren su boca no y sabe que ellos saben que está errado y van a responder por eso porque cuando tú vieras al impío y callaras no morirá por su pecado pero tú también vas a responder por eso igual usted y yo vamos a responder por eso la mentira está en escena y nosotros vamos a responder por eso la verdad está en escena y vamos a responder por eso son dos cosas desde el Edén que Dios mostró el árbol de la vida y el árbol de la muerte y ellos deberían saber no acercarse aquí pero acercarse aquí ¿no? entonces esas son las cosas que nosotros miramos de una manera general ahora la siguiente cosa es lo que leímos aquí en Deuteronomio en Deuteronomio en el capítulo 4 ¿cómo es que nosotros cuál es la actitud ¿no? cuál es la actitud que tenemos que tener recuerde ¿no? la las cosas ¿no? que se requiere para hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad nosotros nos damos cuenta quien en esta tercera parte ¿no? primero tiempo o sea son luego tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios de acuerdo a la persona que escoge y de acuerdo al profeta entonces siendo que nosotros vemos que el séptimo ángel fue un profeta completamente vindicado mundialmente ahí no hay no hay mucho que trabajar en cuanto a que él fue el profeta ¿no? de hecho que hay gente que de repente en algún momento sea necesario tocar el tema ¿no? y mostrar que Dios no podía hacer nada como estábamos hablando con un hermano la vez pasada decía que era predicador y esto ¿no? y en la su denominación y era un ministro no sé qué no sé cuánto ¿no? y solo que después ha caído y todas esas cosas hermano le digo según según pues tú miras la Biblia y cuando se conoce la Biblia ni siquiera has entrado a la fase de cristiano ¿no? ¿por qué? porque la Biblia muestra que en el tiempo del fin la obra que él haría dijo que él enviaría una voz para aclamar fuera de Babilonia ¿sí? para salir fuera de Babilonia fuera de la ramera y sus hijas ¿no es cierto? entonces y cuando nosotros entendemos como es que ahí está la iglesia la ramera ¿no? la ciudad sobre siete colinas y sus hijas toda la denominación ¿no? entonces le digo tú has oído tú para ser cristiano tienes que ser sacado por esa voz ¿has oído esa voz? ¿sí? ¿te has sacado de Babilonia? no pues ya has empezado ¿no? entonces uno empieza a seguir con todo el resto de las escrituras que Dios no haría nada sino revela sus secretos siervos los profetas y que en el tiempo del fin todas las cosas que haría restauraría todas las cosas ¿no? por la palabra de Dios entonces cuando vemos estas cosas aquí ya obrando queremos nosotros entender ahora cómo va a ser ¿no? una persona que ya entiende porque de una manera general usted puede entender que hay un profeta vindicado pero cuando no sabemos para qué es usamos mal ese profeta porque algunos la quieren usar como un movimiento a futuro que vendrá otra vez más adelante ¿no? ¿pueden mostrar eso en la Biblia? ¿no? algunos piénselo por eso le digo uno tiene que ubicarse en eso tiene que entender que el mensaje primero es Dios tomando un profeta para traer un mensaje ¿volverá Dios a tomar ese profeta para traer un mensaje? ¿no? porque recuerde esas cosas están en la tierra hoy esas unciones y van a venir un día de repente a proponérselo a usted tranquilo un día va a venir el profeta a predicar en una carpa va a venir en un avión va a venir todas esas cosas entonces uno tiene que mirar y van a usar ciertas escrituras ciertas cosas ciertas escrituras pero cuando usted entiende esto esto es importante cuando usted entiende esto que vamos a ver listo la mentira va a sufrir grandemente terriblemente cuando el creyente logra hacerse de estas verdades que justamente estamos a punto de ver porque este es lo clave con la que usted debe administrar su fe porque la fe usted la debe administrar no la debe dejar al azar así cuando usted sembra una planta y la abandona no espere cosechar de ahí tiene que administrarlo su riego su limpieza su fertilización su poa y todo ello entonces cuando miramos aquí en Deuteronomio 4 vemos como es que Dios dio el mensaje a Moisés y luego Moisés ya se va a ir ya va a salir porque el libro de Deuteronomio es Moisés yéndose ya es Moisés despidiéndose es 40 años después de que salieron entonces Moisés le dice oye pues Israel ahora pues oye Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que va el Dios de vuestros padres os da lo tremendo es aquí escuche no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene no añadiréis a ese mensaje que tremendo es algo poderoso si usted si usted toma atención y presta atención a Deuteronomio 4.2 listo no no se puede añadir más no a lo que ya está dicho a lo que ya está abierto en el mensaje porque no hay otro mensaje si no hay otro mensaje y a ese mensaje que Dios envía no lo cual es su palabra en su segunda fase el Espíritu Santo va a colocarlo en nosotros va a unirnos con la palabra de Dios y este mensaje específicamente dice para que vino el profeta para traer de nuevo al pueblo de regreso a la palabra de Dios pero primero la palabra de Dios tenía que volver los luteranos no la hicieron volver es igual con los días de David no Saúl no regresó el arca pero David trajo a ese en el arca entonces queremos leer aquí donde como el profeta lee estas escrituras es en el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios de Julio 18 de Julio párrafo 186 en adelante párrafo 186 en adelante empieza a hablar el profeta de Deuteronomio 4 y nos dice que allá la tierra para ellos era una tierra natural para nosotros pues ir al milenio a restaurar el reino porque tres cosas fallaron cayó el novio la novia y el reino el novio fue restaurado en Cristo la novia en el tiempo del fin y luego el reino que será el milenio ahora voy a leer el párrafo 187 dice el párrafo 187 este era Moisés hablando a Israel después de que él había sido vindicado por Dios por medio de la columna de fuego y sabía que se había probado que él era el siervo de Dios para que guiara guiarlos fuera de Egipto y antes de que ellos entraran a la tierra antes de que entrara Moisés dijo preste atención a esto para que usted sepa para que sirve el mensaje específicamente ¿cómo usarlo? ¿no? porque recuerde es la sazón en la que debemos movernos en la obra que Dios ya hizo ya en la unción que se movió el cuarto ser viviente bajo esa unción trajo ese un mensaje una sazón un maná para el día en el que vivimos porque Dios no dejó de hambre a su pueblo en cada edad le mandó su maná así como seis días mandaba maná allá ¿no? entonces dice aquí antes de que entrara Moisés dijo ahora las palabras que yo se ha hablado el mensaje ¿no? de Moisés escuche yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra acerca de estas palabras que lo he hablado yo voy a poner por testigo al cielo y a la tierra ¿dónde está eso? Deuteronomio capítulo 4 decía no añadas al verso 2 no aumentes nada y luego en el verso 26 Deuteronomio 4 26 dice yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis para tomar posición de ella no estaréis en ella largos días sino que seréis destruidos ¿por qué el verso 25 le dice cuando hayas entrado a la tierra y he generado hijos y nietos y hayas envejecido de la tierra si os corrompierais e hicierais alguna escultura o imagen o de cualquier cosa yo les advierto si ustedes entran a la tierra con este mensaje y luego se vuelven hacia la idolatría aparte de Dios se vuelven hacia la idolatría de cualquier cosa o hicierais lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios y pongo por testigo al cielo y a la tierra que pereceréis entonces el profeta al leer aquí volvemos al mensaje párrafo 187 estamos ya cerca de la mitad ahora las palabras que yo se ha hablado dijo Moisés yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra si añadieres una sola cosa como junta el versículo 27 con el versículo 2 ¿se da cuenta como el profeta junta? yo pongo hoy por testigos a la tierra si añadieres una sola cosa es el versículo 2 de Adentronomio versículo 27 no el cielo y la tierra testigos si añadieres una sola cosa a ella o disminuiréis una palabra de ella no permaneceréis en la tierra que Jehová Dios os da esto digo yo en el nombre de Jesucristo eso dijo Moisés dice allá y esto lo digo yo en el nombre de Jesucristo no añadan una sola cosa no quiten no pongan sus ideas en ella ustedes digan ustedes solo digan lo que dice en esas cintas ¿no? ahora si Moisés dijo allá pongo al cielo y a la tierra como testigos no añadan y lo digo ahora yo dice no añadan así como dice las cintas ¿no? pero algunos añaden ¿sabe qué dicen? no lo que no esté en las cintas cuando venga el profeta nos va a decir nos va a revelar así nos enseñó el mensajero así nos enseñó eso solamente dijo lo que dice las cintas porque el mensaje ya está completo completamente completo Dios igual envió el mensaje completo para ellos y solo dice digan lo que dice las cintas y ustedes solo hagan exactamente lo que el Señor Dios ha ordenado hacer no le añadan no le añadan es cierto ahora y tanta cosa porque ha salido tanta línea en el mensaje falta de entendimiento de como nosotros tomar el mensaje yo no puedo tomar el mensaje e interpretar el mensaje no el mensaje ya no se puede hacer nada porque algunos dicen hay que hay que entender lo que el profeta quería decir pues no si algo quería decir no lo sé solo sé lo que está en la cinta y punto se da cuenta por eso el profeta ya al final de su ministerio él dice eso para hacer un servicio a Dios justamente en este mensaje tratado de hacer un servicio de su voluntad como la gente fracasaría no si creen dice yo creo que ha venido un profeta y todo por el estilo pero toman el mensaje del profeta lo que quería hacer Tatán y Coré entonces aquí la gente no puede levantarse y decir no quiero a Moisés en escena porque ya no está pues el ataque no va a ser al profeta porque ya no está pero el ataque será a su mensaje tratar de decir que algo falta que algo no está completo insinuarlo primero suponerlo y luego repetirlo terminará la gente creyendo que el mensaje no es completo no terminará inventándose sus propias doctrinas ahora y eso tendrá éxito obviamente no porque Dios primero deja que la gente haga su obra bajo la inspiración que ellos quieran y luego Dios viene y muestra y vindica lo que es correcto y lo que es errado y eso es lo que va a pasar pasó en cada tiempo Dios escuche estas cosas porque usted vea vigile y márquelo las cosas que han sucedido que suceden y sucederán Dios envió el mensaje y lo dejó ahí igual que en los días de Génesis cuando vino Adán y empezó a predicar el mensaje que Dios le dio que era el cordero el protagonista que era la paspa ambos escuchaban lo mismo pero se antojó caí a mejorar esa revelación Abel se quedó simple con lo que Adán enseñó porque Adán no recibió una revelación él también tuvo su propia revelación y falló cuando Dios vino lo corrigió tuvo la valentía para arrepentirse y despojarse de su propia religión y tomar la revelación de Dios entonces cuando escuchó Abel Abel empezó a ser protagonista el cordero empezó a hablar de la pascua amar ve usted del mundo del cordero y Caín no entonces que era eran tremendas discusiones era Abel diciendo esto es lo correcto y Caín diciendo no Abel hablando y Caín contradiciendo era una batalla escritural una guerra escritural porque cada vez que Dios envía su palabra cada vez que Dios revela su palabra siempre se desata una guerra escritural cada vez que un sello se abre es una guerra escritural entonces siempre era Abel hablando y Abel hablando Abel diciendo esto es lo correcto esto es lo correcto y Caín negándolo y contradiciendo y discutiendo pero luego miramos en la Biblia que Abel se cayó ya no dijo nada Abel guardó silencio y luego encontramos a Dios diciendo Abel está correcto encontramos a Dios testificando del mensaje de Abel dando testimonio de que Abel está correcto eso en Génesis siempre ha sido y siempre será así vino Juan el Bautista y les mostró que estaban errados no quisieron luego viene Dios y empieza a hablar de Juan el Bautista y empieza a decirles el bautismo de Juan era de Dios el de los hombres y le decimos esto no sabemos no no podían hacer entonces Jesús mismo diciendo no saliste a ver no una caña sacudida por el viento un hombre de vestidura delicada era más que profeta ya no era Juan diciendo yo estoy correcto ya no era Juan discutiendo con Abel era Dios vindicando su mensaje esa siempre era regla de Dios es siempre la regla de Dios así como Dios vindicó al mensajero al séptimo ángel no entonces es lo mismo en el tiempo del fin eso es lo que va a pasar aquello que se atrevan a tomar la verdad de Dios y se paren en ella no y de hecho que no va a ser fácil pero Dios terminará vindicando eso porque Dios no va a vindicar gente recuerde esto Dios no va a vindicar gente Dios va a vindicar su palabra su palabra por eso nosotros si usted quiere que Dios lo vindique recuerde Dios va a vindicar su palabra entonces abrácese de la palabra de Dios y hay que ser a uno con la palabra de Dios esa es la realidad que va a tomar lugar cuando nosotros miramos entonces estas cosas nos damos cuenta todas las interpretaciones que han salido aquí con esto por eso nosotros tenemos que entender ahora de que se trata el servicio a Dios de que se trata en esta hora tener el Espíritu Santo en esta hora se trata de una guerra escritural se trata de una batalla si se trata de defender la verdad de Dios porque cuando dijo ustedes serán mis testigos recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos y empezaron a defender a Cristo la verdad a hablar de él y a honrarlo a él lo mismo hoy lo mismo hoy de eso se trata ¿ve? entonces ¿cómo? solo para darles unos pequeños ejemplos nomás así rápido después iremos de una manera minuciosa o tema por tema tomando si quiere porque el profético cuando los sellos se abren es para mostrar porque cada religión que está aquí porque está y para qué está es para que usted se dé cuenta de cada cosa y cada doctrina que está aquí para qué están su origen ¿no? de dónde ha salido y mostrar para qué están no están para nada apoyar a Dios ¿ve? son el plan del diablo pero uno tiene que verlo por los siete sellos y para mostrar nada más una de las cosas por ejemplo que mucha gente está tomando ¿ve? esta parte donde se dice que el movimiento de un solo hombre ¿no? como Dios como Dios defendió allá en los días de Natán y Coré es porque Moisés estaba ahí estaba vivo Dios defendió de tal manera que se abrió la tierra y lo sepultó a todos esos 250 líderes porque era el movimiento de un solo hombre pero después que Moisés salió ¿ve? ahora ese mensaje ya no se movía en un solo hombre ahora ese mensaje Moisés instruyó que debería moverse en la gente ¿no? pero entonces mucha gente todavía pensando que en este día observe cuando la gente predica en este día y dice nada más Dios envió un profeta y no envió nada más espera 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 Dios envió su palabra por la vía de un profeta primero que es otra cosa ¿ve? parece que fuera verdad Dios envió su profeta y punto no envió nada más espera espera ¿no? cualquiera que no conoce la escritura bien pero vez tras vez el profeta dijo olvídense de mí yo no soy ¿no? Dios envió su palabra permítame leer aquí esto mensaje a los ungidos de los últimos días o del tiempo del fin ahora hay hay algunos hermanos que pues tienen no todos no en todos los mensajes cuadran los los párrafos ¿no? no en todos los mensajes pero bueno algunos están más adelante otros más atrás ¿no? pero la mayoría tiene este programa por eso estamos usando dice los ungidos de los últimos días o del tiempo del fin el párrafo es 327 párrafo 327 de los últimos días este mensaje es predicado una semana después de tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios dice aquí en el párrafo 327 de la manera que Janis y Jambres resistieron a Moisés lo cual le dice la palabra ungida de la hora así también esos hombres no hombres no hombres dice pero hombres Janis y Jambres ungidos resisten la verdad en el mismo día en que el Hijo del Hombre es revelado que dice Apocalipsis 10 del 1 al 7 esa es la revelación del Hijo del Hombre lea enlo en casa el mensaje del séptimo ángel abriéndolos a ellos que es el ángel escuchen no es el Hijo del Hombre pero él dice pero el mensajero es el ángel y el mensajero está revelando al Hijo del Hombre ahora lo pueden separar porque Jesús dijo que la carne del Hijo del Hombre es la verdadera comida y la verdadera bebida no la carne del mensajero no la carne del ángel la del Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre no es un título dado a ningún mensajero a ningún profeta solo a Jesucristo si uno puede mirar allá a Ezequiel hijo de Hombre también se le decía pero Dios dijo soy el Hijo del Hombre ese título entonces dice el ángel no es el Hijo del Hombre el mensajero está revelando al Hijo del Hombre lo pueden ver lo pueden separar ahí es donde parece ser tan difícil para ustedes no es el Hijo del Hombre mismo el mensajero él entendía eso el profeta entendía eso si no dice el séptimo ángel nada más eso es él el séptimo ángel pero dice el séptimo mensajero está revelando al pueblo al Hijo del Hombre el séptimo mensajero dice hacia el pueblo está proyectándose no él el Hijo del Hombre pero que hace hoy este espíritu que hace porque el profeta dijo no aumentes el mensaje no digas lo que no dice las cintas pero sutilmente el que no conoce bien el mensaje no porque la mayoría ve usted que se han ido en doctrina cerrada son aquellos que dicen yo escucho solo cintas o solo las cintas solo ni siquiera escucho predicadores solo las cintas esos son los que más se han ido fuera del mensaje porque están haciendo protagonista al profeta si y muchos están diciendo no 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 nada más se envió un hombre nada más el hombre espere Dios envió su palabra no lo cual es el Hijo del Hombre y en ese tiempo dice por eso dice en ese tiempo el séptimo ángel estaba revelando al Hijo del Hombre no era él el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre la palabra de Dios no San Juan 6 dijo que es la carne es aquello que lo debe debe comer el creyente por eso dice ve no el Hijo del Hombre sino el séptimo ángel el séptimo mensajero está revelando al pueblo está revelando al pueblo que el séptimo ángel el profeta no el séptimo ángel no venía a revelarse él como el gran hombre el poderoso hombre no o la voz final no 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 él vino a revelar al Hijo del Hombre a Jesucristo el séptimo mensajero está revelando al pueblo al Hijo del Hombre porque ha dejado el forro o el sistema pentecostal no lo pueden organizar es el grano mismo de nuevo ese era Cristo y en este día Hanes y Ham resistirán esta verdad ¿no? van a resistir esta realidad ¿cuál realidad? que el séptimo ángel no es el protagonista el séptimo ángel solo es el medio por lo cual le está trayéndose el protagonista que es el Hijo del Hombre que es la palabra de Dios Hanes y Ham van a resistir esa verdad ¿cómo? sutilmente desviándola sutilmente diciendo tienes que escuchar sobre al profeta error ¿te da cuenta? porque no era el profeta era el mensaje que Dios le entregó a él ¿sí? eran las verdades de la Biblia siendo reveladas por eso cuando Moisés se instruyó Moisés nos dijo hey por si acaso mírenme a mí para que puedan entrar por si acaso piensen en mí ¿no? pongan mi foto por ahí ¿no? en sus cuartos o para que puedan entrar hagan protagonista a un solo hombre no, no, no Moisés dijo para que ustedes puedan entrar a la tierra se requiere que ustedes tengan el mensaje y no la aumenten ¿te da cuenta? entonces una de las cosas que usted tiene que lavarse tiene que entender claramente el día en el que usted vive que obra se propone Dios hacer ¿no? en los días del hermano Abraham Dios no podía tomar más hombres por más que Billy Graham quería ser uno más no pudo ahora los hombres también quería Tommy Hicks Tommy Osborne todos ellos querían y terminaron desviados debieron haber aceptado debieron haberse movido haciendo haciendo su obra pero en cuanto a doctrina tenían que entender Dios tenía solamente un solo hombre pero ellos decían ¿qué? ¿sólo el hermano Abraham? ¿acaso no tengo un Sion? ¿acaso no tengo un ministerio mundial? como Janis y Jambres pues el profeta lo toma a Billy Graham como Janis y Jambres pero en ese momento solamente en el movimiento es un hombre es en esa hora ¿ve? pero luego la voz le dice a Juan la misma voz viene del cielo terminó el ministerio del séptimo ángel ahora sí le dice anda tome el librito ya está abierto ya ya se conoce ahora tome el librito abierto y cómelo ¿se da cuenta? ¿de qué se trata la hora final? de tomar el mensaje que Dios le entregó al séptimo ángel y comerlo y ese mensaje nunca usted lo podrá comer correctamente sin la Biblia pues hermano por eso cinco cosas una es la Biblia la palabra escrita ¿no? la otra es el mensaje que vino por un profeta ¿no? y que fue vindicado un mensaje vindicado ¿qué es? ¿qué es lo que tiene que hacer con ese mensaje? nunca aumentarlo no aumentarlo es tremendo y es un gran error que quieran hacer protagonista al profeta al mensajero al hermano Branchen ¿no? por eso cuando él abrió los siete sellos él no dijo de lo que se trataba ¿no? en esta hora de lo que se trataba eso ¿no? voy a leerles el séptimo sellos rápidamente el párrafo 350 por eso para él es lo que está en las cintas lo que ya está en las cintas cuando usted entiende por eso estas cosas es facilísimo hermano no puede desviarse jamás ¿sabe por qué? si usted es humilde usted va a decir lo que dice pero explícame algo más no sé pues eres un ignorante seguro pero en estas cosas yo no tengo por qué bromearme ni adivinar por más torpe que sea no se puede apartar del camino porque la cosa está tan simple tan sencilla ¿no? el único que tendrá problemas es el oseo el perezoso ¿no? porque él nada más desea codicia y nunca alcanza nada y es más incluso cuando se le pone a la mesa ni siquiera a la boca quiere llevar la cuchara está hablando de las cosas espirituales cuando es en la natural ya pues no sin vergüenza pero mire el párrafo 350 dice jamás queremos meter el párrafo 350 el séptimo sello cuando el profeta abrió los siete sellos observe esto jamás queremos meter a algún hombre en el cuadro esa es una regla que está en las cintas no se debe aumentar por eso cuando usted escucha hoy gente metiendo y el hermano blanca y el profeta y el hermano blanca o sea metiéndolo a él en el cuadro que la gente lo considere a él ¿no? que si escuchas a él ¿qué importa? como vivas con tales que lo escuches a él con tales que digas yo creo que Dios envía un profeta eso es nada todavía porque la paz final es comerse ese mensaje es comerse ese libro es pleno entendimiento de usted de ese mensaje de la misma manera que lo recibió el profeta este profeta dice aquí jamás queremos meter a algún hombre en el cuadro no debe meterse ningún hombre si pues ningún hombre hermano pero el séptimo ángel si ¿qué dice? jamás queremos meter a algún hombre en el cuadro ¿qué dice? olvídense por completo de mí yo soy su hermano un pecador salvo por gracia no digno de vivir y esa es exactamente la verdad yo no digo para ser humilde sino porque así es no hay nada en mí ninguna cosa buena es una cosa clave ¿sí? en esta obra que Dios va a hacer el hombre no es el protagonista hermanos pero cuando uno es un cegatón ve usted un ciego como dice el profeta ciego como un murciélago ¿no? uno mira ve usted mira la herramienta ¿no? que Dios usó y no lo ve al maestro hermano blanca fue una gran herramienta que Dios usó un gran instrumento punto como usted es llamado a hacerlo ahora ¿ve? para que Dios trabaje con ello pero el artífice de todo es Jesucristo él envió su palabra por eso él dice aquí nunca meta a ningún hombre en el cuadro avanzamos al párrafo 355 dice esto recuerden permíteme exhortarles nuevamente no vayan a decir gracias a nadie en lo absoluto ¿en cuanto se trata esto? oh gracias que el hermano Branggan y que el predicador fulano no hermanos por eso cuando Dios tome su vida y empiece a través de usted a trabajar en usted y que usted tenga estas cinco cosas así tiene que hacer su entendimiento como estaba en el hermano Branggan de no querer meterse en el cuadro porque viene el diablo con esa propuesta ¿no? de hacerlo popular de hacerlo alguien especial recuerden no es usted solamente es usted es que Dios está proyectando su palabra a favor de otros y yo lo estaba usando a usted entonces dice recuerden permítame exhortarles nuevamente no vayan a decir gracias a nadie en lo absoluto no digan ni piensen que algún ministro o algo algún hombre mortal ahora por eso yo quería leer esto ¿saben por qué? porque cuando nosotros decimos ah entonces no es el tiempo del profeta entonces es el tiempo de otros ¿no? rápido meter al hombre en el cuadro la mente la mente está tan sucia la mente está tan llena de basura ¿no? ah entonces ah ya bien bien porque algunos no 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 es el tiempo del profeta ni ningún otro hombre pero cuando dice ya no es el tiempo del profeta ah entonces es el tiempo de la novia y cuando dices de la novia pues de otros hombres ¿no? de otros pregadores a otra hora otros hombres van a entrar en el cuadro ahora otros hombres son los importantes no hermano pues el profeta dice olvídense de mí aquí dice no piensen nunca nada de algún ministro o algo este en este mover de Dios ve usted por cuando él ha traído su palabra el protagonista principal es la palabra de Dios la palabra de Dios fue llevada fue traída al mensajero porque la palabra viene de sus profetas ¿si? y por el mensajero trajo un mensaje trajo la palabra de Dios y ahora la segunda fase es ¿no? trabajar para que ese mensaje ese librito abierto entre al corazón de cada creyente ¿y quién es el importante? ni el mensajero ni el séptimo ángel ni ningún otro ministro así dicen las cintas no me hago problema porque dicen las cintas ¿no? y luego en el de Toronó me dijo ni aumentes ese mensaje que Dios me ha dado entonces el profeta dice y esto lo digo yo pongo al cielo y a la tierra como testigos ¿no? fácil ¿no? que fácil que son las cosas cuando usted quiere hacer un servicio a Dios como no es su voluntad es impresionantemente fácil por más torpe que sea puede ser ciego sordo mudo pero hermano hasta el mundo va a hablar el sordo va a oír ¿no? el ciego va a ver que impresionante el desierto va a florecer ¿no? impresionante porque así es porque es tan fácil tan simple tan sencillo cualquier cosa cualquier duda que dijo el mensajer y así es así como lo dijo pero ¿dónde caieron todo esto? sutilmente dale una interpretación primero hay algunos jalando que el protagonista sigue siendo el profeta se da cuenta que no hay tipos en la Biblia no hay ninguna no hay no hay ninguna cita que el profeta haya dicho después que yo me vaya ¿no? yo soy el protagonista no señor dijo lo que dicen las cintas punto o después que yo me vaya habrá otros protagonistas porque y ya no es el profeta entonces son otros predicadores tampoco está eso eso no existe pues el profeta dice no digan gracias a nadie en lo absoluto no digan ni piensen en algún ministro o algo o algún hombre mortal no hay nada bueno en él porque no lo hay no importa quien sea no hay nada bueno con respecto a ningún hombre eso debe quedar claro eso debe quedar claro hermanos la gracia de Dios nos concede de nosotros tener el privilegio de ser portadores gloriosos de esta palabra gloriosa del mensaje que Dios envió de su palabra la palabra de Dios es lo que hará de usted alguien digno es la palabra de Dios usted y yo tenemos la misma opción pero igual de sucios igual estamos en la misma condición ¿no? seguro unos estamos más que otros ¿no? de sucios pero de dignos ninguno ¿acaso no está escrito en Romanos 3? no hay justo ni a un uno no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno ¿se da cuenta? por eso le digo estamos mirando por este mensaje tenemos que saber qué hacer entonces dicen de Euteronomio ¿en qué sazón debemos nosotros operar? señor ¿y qué voy a hacer? tome el mensaje ¿y qué hago con este? ¿sí? ¿qué hago con este mensaje? no lo aumentes no le quites no aumentes porque pongo al cielo pongo a la tierra ¿sabes qué? si tú lo haces serás sacado fuera ¿fuera de qué? fuera de la tierra ¿cuál es la tierra para nosotros? la palabra de Dios el Espíritu Santo nunca podrás hacer un servicio a Dios conforme a la voluntad de Dios ¿se da cuenta? en otras palabras nunca podrá uno ¿sí? si es predicador predicar bajo la vindicación del mensaje y de la Biblia siempre estará siendo prisionero ¿no? de sus ideas de sus razonamientos de sus propias inspiraciones y a eso lo llamará el Espíritu Santo y de hecho que la gente lo va a disfrutar si no tienen percepción profética pero uno que tiene percepción profética no se le cocina esas cosas hay algo adentro que dice no, no puede ser no, no, no no ¿no? por eso que hay mucha gente que dice no, es que el profeta no abrió todos los misterios ahora el ministerio lo va a abrir ¿no? hermanos por más que usted no conozca tanto el mensaje pero algo adentro no suena a eso por el diseño que tiene el creyente para el tiempo del fin y ese creyente que es honesto la Biblia dice ¿no? que el hombre que agrada a Dios esta mujer ramera no va a tener efecto en él ¿sí? miramos entonces estas cosas ahora voy a es para mostrar para mostrar otros puntos ¿no? por eso le digo cualquier punto cualquier punto que diga ¿no? ah no pues ya no estamos en los días de la mano braja ahora estamos en los días ¿no? de la novia ahora hay más el nuevo protagonista de la novia es una mentira eso no está en el mensaje ni en la Biblia ¿se da cuenta? ni en la Biblia ¿por qué? en la Biblia no venía después de eso no venía la doctrina de Pablo de Pedro era la misma doctrina de la palabra de Dios cuando a Pablo se le reveló esas cosas Pablo no trajo su propia doctrina sus propios inventos todo salía del antiguo testamento cuando Moisés salió ¿se da cuenta? la gente no se trajo un nuevo mensaje cuando Dios vino a Josué ¿qué le dijo? Josué capítulo 1 Moisés salió fuera de escena dice el versículo Josué capítulo 1 ¿aconteció que después de la muerte de Moisés siervo de Jehová? es el mismo plan Dios no cambia recuerde es incambiable por eso usted debe conocer qué es lo que Dios se propone hacer en cada tiempo ¿aconteció que después de la muerte de Moisés siervo de Jehová? igual para nosotros el profeta murió Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pase este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés ¿ah? todo lugar que pese la planta de vuestro pie todo lo que ustedes van a recibir es todo lo que yo se lo dije a Moisés le dice el profeta de la hora ¿se dan cuenta? Dios no viene a Josué le dice muy bien termina el tiempo de Josué ahora hay un nuevo tiempo nuevos mensajeros nuevos profetas proban farrones y se aprovecharon porque la gente no trabajó para comer el libro pero cuando va a comer el libro usted va a darse cuenta donde esa gente vaya la luz va a estallar y las tinieblas nunca podrán prevalecer frente a la luz ¿si? pero que sucede nosotros a veces nos vamos a discutir tú estás mal porque sabes a jugar con tu gente juegan bolea y allá juegan acá juegan en la playa estás mal porque haces esto ¿no? entonces uno nada más está combatiendo con armas naturales con lo que sus ojos naturales ven pero la batalla real a la que Dios lo llamó es a poner estas cinco cosas en el cuadro poner en escena la verdad de la palabra de Dios ¿si? para que usted sepa y entienda el mundo del error ¿cuál es realmente el mundo del error? ¿cuál es el mundo de la incredulidad? ¿incrédulos a qué? ¿a qué verdades de la palabra de Dios? porque esas cositas afuera ¿no? esas nada más son atributos de la incredulidad entonces dice dice aquí a José lo que van a heredar ustedes es lo que yo les he entregado es lo como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestros pies desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te separaré se da cuenta como estuve como estuve con Moisés estaré contigo como estuvo con el mensajero con el mensaje con siete sellos con el misterio de Dios así estaré contigo se da cuenta el mismo mover como Dios estuvo con Moisés ahora yo estaré contigo el mismo Dios en dos pases primero con un solo hombre ahora contigo Josué y casi dos millones de soldados el mismo Dios que estuvo en Cristo ahora estaba en sus apóstoles el mismo Dios que estaba en Elías ahora estaba en los siete mil ¿se da cuenta? ese es el mismo plan Dios no ha cambiado el mismo Dios que estaba en el hermano Abraham ahora va a estar en un grupo pero ¿quién es el protagonista? Dios y él y su palabra son uno el protagonista es la palabra de Dios ¿sí? sea en el hermano Abraham era la palabra de Dios era el protagonista y si es en el pueblo en la novia será la palabra de Dios la protagonista ¿sí? es la palabra de Dios que quede bien claro eso por si no ah no ya no estamos en el tiempo de un solo hombre no estamos en el tiempo de la novia muéstrese en la Biblia ¿se da cuenta? usted puede dislocar los tipos puede decir mira ahí está Josué ellos son los protagonistas error el protagonista era Dios ¿por qué ellos solos hubiesen pasado el Jordán? nunca no señor ¿quién los hizo pasar el Jordán? solo que en otra forma porque para vindicar al profeta se necesitaba lo sobrenatural la columna de fuego ¿no? pero cuando ya el mensaje ya está dado ahora ya no hay vara Moisés tenía su vara y la columna de fuego en los días de Josué ya no hay vara ya no hay columna de fuego pero Dios el mismo solamente que ahora ¿cuál es la protagonista? el arca igual hoy ay hermano que la columna de fuego me apareció por acá eso era para el séptimo ángel para vindicarlo ¿sí? para vindicarlo con señal le comilagro a un prodigio esa era su vindicación de él pero ¿cuál es el llamado a nosotros? que a todo lo que dice el mensaje nos toca a nosotros el protagonista de ayer era el arca ellos no podían cruzar el Jordán pero el arca pudo hacerlo cruzar lo mismo hoy ¿se da cuenta? el poder iba a seguir en ellos pero no por la vía de la vara no por la vía de la columna de fuego pero era el arca era Dios en morfe entonces es igual el mover era más grande era más cerca a la promesa pero era el mover de Dios usted no va a decir el mover de la novia es más grande que el del hermano Abraham error usted está hablando de dos moveres de dos personas era el mismo mover de Dios en el hermano Abraham ahora era el mismo mover de Dios en su pueblo era el mismo mover de Dios en Moisés y ahora es el mismo Dios moviéndose con Josué es el mismo Dios grande no es un Dios Dios era más pequeño cuando estaba con Moisés ahora con Josué Dios es más grande no señor solamente que esa parte tenía que cumplirse ¿se da cuenta? eso tenía que hacerse pero el mismo grande Dios está haciendo su obra y aquel que va a ir al mundo del Espíritu Santo tiene que tener entendimiento claro de la palabra de Dios ¿si? porque el Espíritu Santo siempre lo apuntará ¿a qué? ¿no? no puede apuntarlo a un credo a una iglesia siempre a la palabra de Dios ¿ve? entonces comenzó con conmigo está contigo dice el verso 7 solamente escuche esto solamente esfuérzate y sé muy valiente ¿para qué? ¿para qué ser muy valiente? porque Dios sabe donde el peligro Dios sabe el profeta dice esta misma mano descendió del cielo y abrió la Biblia y abrió Josué y se fue dice por todos estos versículos porque Dios sabía que aquí estaba la gran batalla solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni de esta esfuérzate ¿para qué? para ser conforme ¿a qué? conforme a la ley conforme al mensaje de mi siervo Moisés para ser muy valiente ¿por qué? porque habrá todo tipo de diablo metido ahí para desviarte de ese mensaje del profeta de ese mensaje que Dios envió por la vía del profeta ¿para qué? para que salgan tantas ideas que hoy tenemos no cualquier cobarde lo va a hacer cualquier cobarde usted hasta se compromete hasta sabe que las doctrinas están erradas guarda silencio algunos hasta están metidos ahí y tienen miedo y saben que está mal consentidores entonces uno cosecha lo que siembra ¿por qué? no quiere desagradar al hombre pues desagrada a Dios y si uno desagrada a Dios Dios se retira y si se retira el diablo se ensaña con la gente es tremendo tenemos que saber en qué sazón vivir este día es la sazón del águila una unción profética en otras en otras palabras un entendimiento pleno un entendimiento exacto preciso ¿se da cuenta? contundente así como lo dio de Daniel entendimiento entonces Dios le dice a Josué es fuerte y sea valiente ¿para qué? para cuidar y hacer conforme a toda la ley no a una parte a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó ya no está Moisés pero su mensaje está ahí y ese mensaje ve usted que era era el mensaje no era el mensaje de Moisés era el mensaje de Dios Moisés solo fue un portador de ese mensaje ¿se da cuenta? ahora Dios viene y le dice un nuevo mensaje no señor el mismo mensaje ¿se da cuenta que después Dios no le decía ahora sí esfuérzate para obedecer a mi siervo Moisés no, no, no a lo que mi siervo Moisés dejó como su mensaje ¿se da cuenta que Dios ya no lo está apuntando a Josué al profeta lo está apuntando al mensaje que quedó del profeta por eso ven la gente hoy día tenemos que entender el tiempo que es no es el tiempo de apuntar al profeta pero apuntar al mensaje que dejó el profeta dos cosas diferentes son dos cosas diferentes usted pues lo puede generalizar de una manera general puede parecer la misma como dice Mateo 28 19 lo mismo que he hecho 2.38 no señor y sutilmente el diablo trabaja para convencernos que todavía estamos en los días del movimiento de Dios el hombre no ahora Dios le dice ahora es el movimiento del mensaje de mi siervo Moisés y para eso tiene que ser esposado y valiente por eso se da cuenta cuando la gente apunta al hermano Branham y no a su mensaje por eso que la gente sabe del hermano Branham y aparentemente aman al hermano Branham tienen la foto del hermano Branham no de la columna de fuego no y todo tipo de fotos y de cuadros del hermano Branham pero no saben nada de su mensaje ¿por qué? porque han sido apuntados al hermano Branham y no a su mensaje pero si Dios viene si Dios viene como vino a Josué Dios lo apuntó al mensaje de Moisés no a Moisés esa es la clave esa cuenta esa es la sazón en la que debemos movernos tiempo y sazón esa es la unción es el entendimiento en el que debemos saber que está ahora por eso le digo tiene que ser bien exacto bien preciso y mirar los tipos de una manera correcta para saber pararse en la posición correcta por eso Dios dijo ve Moisés dijo pongo al cielo y a la tierra y el profético yo pongo al cielo y la tierra como testigo no diga más de lo que dicen las cintas y eso dice por eso le dije no me metan a mí en el cuadro dijo olvídense de mí y no metan ningún predicador que tremendo ¿no? pero la mente politeísta y el paganismo con lo cual estamos infectados el paganismo babilónico no puede dejar de ser un adorador del hombre entonces quiere si me sacan del mover quiere hacer protagonista bien al profeta y si no lo puede al profeta y si ya pasaron los días del profeta entonces quiero hacer protagonista a él dice a la novia o a los ministros de la novia ninguno son protagonistas solo son colaboradores solo son ve usted medios por los cuales Dios va a seguir haciendo su obra ¿si? por lo cual Dios va a traer su palabra ¿por qué? nosotros necesitamos la palabra de Dios para lavarnos para limpiarnos para sacarnos toda la basura y luego ve usted esa misma palabra para ser colocada en nuestro corazón para poder hacer el servicio de Dios y ser la voluntad de Dios no queremos eso queremos hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad entonces solamente fueras muy valiente para cuidar y ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni diestra ni siniestra ¿para qué? para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas ahora esto si ya empieza Dios a mostrarle las claves si tú tomas la cosa errada si tomas la doctrina errada no y eres apartado simplemente te va a ir mal Dios está demostrando que después escuche después de que Dios terminó con Moisés por eso dice por eso decía el versículo 1 después de la muerte de Moisés después de la muerte de Moisés 40 años después del éxodo después de la muerte de Moisés ¿qué le dijo Dios? le empezó a enseñar dónde está la bendición dónde Dios ha colocado que la gente sea bendecida dónde Dios ha colocado que la gente sea prosperada en todo lo que emprende cuando se esfuerza y es valiente ¿para qué? para no apartarse de la palabra de Dios la única manera es conociéndolo pues hermano porque la otra cosa es que usted lo sepa y aún así quiere irse contra el plan de Dios ah no pues ya ahí es porque quiere operar como bala sabiendo la voluntad de Dios irse en contra o como Caín sabiendo la voluntad de Dios irse en contra o como Judas ¿ve? por eso dice ¿para qué? ¿para qué es eso? no de aparte de siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas que bendición y eso es lo que anhelamos que les vaya bien a cada creyente pero para ello usted no tiene que estar apartado de lo que ha dicho ha dicho el mensaje y el mensaje si usted la conoce dirá lo que dice la Biblia ¿y por qué nos va mal? por eso por eso para que seas prosperado en todo lo que emprendas denlo vuelta y si yo no soy valiente para no aumentar no irme ni a la derecha ni a la izquierda del mensaje simplemente denlo en la vuelta nunca serás prosperado en todo lo que emprendas denlo vuelta no podrá irte bien jamás en nada en el mundo natural y espiritual en todo lo que emprendas dicen algunas cosas que emprendas Dios ha colocado que en este día por eso se da cuenta alguna gente le da bien en algo y en otro no piénselo en el mundo natural a algunos le va bien en lo económico pero no les va bien en el matrimonio no les va bien en la salud no les va bien en la paz pero dice aquí cuando uno entra y su gran lucha y su gran batalla es para no aumentar no decir lo que no dijo el profeta y en este caso no ser protagonista al hombre entonces si usted lucha por ello pues ahí le va a ir bien vuelve a decirlo en el versículo 8 nunca se apartará de tu boca donde debe estar el mensaje ahora sí para que usted sepa que hacer con el mensaje que es lo que Dios requiere del mensaje por decir tome el librito y cómelo donde debe estar el mensaje profetiza en su boca la misma regla como dice la misma regla aquí en Apocalipsis es la misma clave entonces nunca quien le dice Dios a Josué el mensaje de Moisés nunca se apartará de tu boca este libro de la ley el mensaje de Moisés sino que de día y de noche meditarás en él en otras palabras trabajar duamente para que guardes y llegas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperidad de tu camino y todo te saldrá bien entonces porque nos va mal falta de interés de saber porque hoy día está en abundancia lo que no es conforme al mensaje del séptimo ángel yo estoy mostrando solo un punto y vamos a ir mostrando cada punto si quiere porque cada religión que usted lo ve aquí usted va a darse cuenta que no está conforme al mensaje por eso se da cuenta y empieza a mirar todo te saldrá bien cuando usted entiende ya sabe que hacer cuál es la sazón cómo yo debo vivir la vida cristiana cómo serán los cristianos en este día conocerán su mensaje de una manera tremenda porque de día y de noche estarán conociéndola se da cuenta y cómo sabrá que ese mensaje está conforme a la Biblia tiene que conocer la Biblia la vida cristiana en este cuál es la sazón gente sabia gente entendida para que les vaya bien cuál es la sazón les irá bien en todo pero bajo las condiciones de Dios se da cuenta el beneficio que hay y las consecuencias malas también que hay y el diablo astuto para hacernos daño tiene que sacarnos de esta sazón y de esa manera pues uno echará la culpa a las circunstancias no usted tiene que ser muy diligente muy trabajador con este mensaje porque si no tantas cosas se aumentan piénselo observe dos escrituras citan gente que habla que el profeta va a regresar que el movimiento de su nombre no ha terminado para probar que va a regresar citan dos escrituras de la biblia una de ellas es que Jesús resucitó y luego siguió predicando por 40 días a sus discípulos que dijo el profeta de esas escrituras que dice en la cinta si fuera humilde pero usted se da cuenta ellos toman esas citas pero no lo toman con el mensaje pero usted tiene que ser esforzado y valiente cuando usted escucha esas cosas así es que el creyente escucha cualquier cosa que se refiere al predicador de la biblia rápidamente tiene que ir a ver que dijo la cinta de esas escrituras no que que glorioso pueblo trabajando y sabe que le va a ir bien pues hermano ahí está la bendición ahí está la promesa y Dios nunca hace una promesa que no pueda cumplir observe miremos primero esto en el mensaje de las vírgenes las diez vírgenes y los 144 mil el mensaje de las diez vírgenes y los 144 mil párrafo 141 el párrafo 141 para que usted vea no por eso le digo todas sus doctrinas todas sus cositas y sus implicaciones hermanos es tremendo y es tan fácil hoy la vida cristiana si usted es humilde y usted es uno de aquellos que tiene percepción profética jamás estará tomando la biblia sin el mensaje y jamás estará tomando el mensaje para interpretarla simplemente mirará de donde de que parte de la biblia salió tomará la biblia y el mensaje son cinco cosas cuando usted tiene el tiempo y la sazón y usted es la persona entonces usted tiene la biblia y el mensaje observe 141 dice será una vida una avenida secreta hablando de sus venidas nadie sabrá cuando va a suceder se nos ha mandado que estemos listos y vigilando no sabemos a qué hora pero sea lo que sea no precederemos a ninguno de estos que están aquí atrás porque tan pronto como Jesús aparezca toda vigilia se levanta muertos o vivos no importa cuando él aparece dice todo toma resurrección Pablo no precederemos a los que dormieron luego dice nosotros nosotros no nos encontramos con él primero hablando de los que están vivos nosotros rápido no nos vamos y nos encontramos primero con él nosotros nos encontramos primero el uno con el otro el profeta empieza a mostrar cómo será cuando la resurrección tome lugar qué va a pasar entonces la gente dice cuando el profeta va a resucitar para predicar pero dijo él así dijo que la resurrección cuando la resurrección venga entonces el séptimo ángel empezaría a predicar ¿no? observe lo que dijo nosotros dice no nos encontramos primero con él nos encontramos primero el uno con el otro cuando la resurrección tomó lugar se encuentran todos los santos resucitados la biblia dice en Efesios el capítulo 5 porque nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor aquí abajo dice no precederemos o impediremos a los que durmieron estos preciosos que sellaron su sangre hablando de las edades de los que han muerto sellaron su testimonio con su sangre no precederemos o impediremos a los que durmieron porque la trompeta sonará algo va a suceder el evangelio algo va a sonar dice el anuncio de su venida y los muertos en Cristo resucitarán primero toma lugar la resurrección y nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos transformados porque estamos vivos estaremos parados y sentiremos un cambio suceder las canas se irán las arrugas desaparecerán seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con nuestros amados primero ahí estará mamá papá ahí estará el amigo o aleluya estamos listos y luego juntamente con los que estaban muertos dice la escritura seremos arrematados en el aire para recibir al señor el orden de la venida o el poder ver a mencionar papá dice o el hermano o ver a los amados que murieron allá en la fe encontrarlos ver la dulzura de Dios sabiendo que si lo encontramos a él primero si lo encontramos a él primero nos preguntaríamos ¿estaba mamá con él? ¿lo logró mamá después de todo? entonces el profeta dice ¿por qué suceden estas cosas? ¿por qué va a haber un tiempo después de la resurrección? va a haber un tiempo acá ¿no va a resucitar? ¿no se va a transformar? ¿los muertos en Cristo resucitan? y no va a ser resucitan y arriba no resucitan y luego dice los que están vivos empiezan a verlos y a ser transformados empieza a haber una reunión gloriosa para saber quién lo logró y quién no para juntarnos porque dice si de una manera sucede de una manera ¿no? instantánea rápido vamos arriba estaríamos con la pregunta ¿y quién 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 lo habrá logrado? estaríamos ¿y quién irá y quién no irá? ¿no? entonces Dios quiere quitarnos toda duda toda inquietud ¿no? y de esa manera nosotros ¿ve? empezaríamos a encontrarnos para saber quién está ahí quién no está dice ¿ve? porque el profeta y si nosotros lo encontramos a él primero nos preguntaríamos ¿estaba mamá en él? ¿lo habrá logrado mamá después de todo? ¿hemos predicado tan duro? nosotros tratamos dice ¿estaba ella aquí? ¿está el tío José aquí? ¿está el hermano aquí? ¿está fulano de tal? oh señor te amamos pero primero nos vamos a encontrar el uno con el otro entonces ya no estaremos preguntándonos al respecto todos estamos ahí entonces ¿de qué se trata ese tiempo? se trata de un encuentro para saber quién está y quién no está el mensaje testimonio 28 de noviembre del 63 testimonio del 28 de noviembre del 63 párrafo sí a ti dice esto la trompeta de Dios sonará no, por declamación la trompeta de Dios la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado ¿se fijaron ustedes en el orden de la resurrección? seremos arrebatados juntamente con ellos nosotros nos encontraremos los unos con los otros antes de encontrarnos con Él seremos arrebatados juntamente para encontrarlo con ellos para encontrarlos con el Señor en el aire entonces el profeta dice ¿qué primero? por eso dice no no es que primero uno se encuentra con el Señor primero dice la resurrección los santos se encuentran y luego uno va y se encuentra allá ¿se da cuenta que en ninguna de las escrituras el profeta refiere ¿no? que porque ese es el proceso voz de aclamación voz de aclamación trompeta de Dios en esa resurrección no está mostrando porque ahí está resucitando la gente ya con cuerpo glorificado ahí ya no se necesita ¿ve usted? ¿se da cuenta? o no dice en todo caso que va a resucitar resucitaría el profeta solo ¿no? si va a predicar antes que resuciten los demás porque si los demás resucitan es para juntarnos si resucitaron todos es para juntarnos todos ¿quién lo logró? ¿quién no lo logró? ¿quién es parte de la novia? ¿quién no es parte de la novia? ¿ve? no hay por ningún lado que la cinta que el profeta diga ¿se da cuenta? que esa escritura habla de la resurrección del profeta para predicar en su segunda cabalgata no habla entonces estamos mostrando esas cosas ¿ve? por el tiempo vamos a parar ahí y luego iremos a la otra escritura ¿no? en lo siguiente pero ¿qué es lo que que es lo que se aferra a la gente ¿no? en las citas donde el profeta dice en el mensaje no lo sabe y en otros cabalgaré esta vereda una vez más entonces ahí surgió la interpretación de que el profeta volviera a predicar de nuevo ¿no? hermanos por eso le digo si usted conoce la Biblia ¿qué dijo David? oradaron mis manos y mis pies murió y no lo han oradado entonces todo el mundo hubiese dicho si fueran como hoy hubiesen dicho David va a resucitar ¿por qué? porque dijo que oradaron sus manos y sus pies no lo han oradado por lo tanto tiene que resucitar para que eso se cumpla era el Espíritu Santo hablando de lo que iba a pasar en el futuro con el Mesías voy a leer rápidamente voy a leer rápidamente Cristo es revelado en su propia palabra párrafo 136 136 dice aquí ¿qué de la visión de la otra noche párrafo 136 ¿qué de la visión de la otra noche del hombre que cuando él gritó a aquellos científicos allá derramando esta cosa adentro así ellos simplemente se voltearon y miraron hacia arriba y siguieron adelante y el profeta dice habrá una cabalgata más habrá una cabalgata más voy a leer el mensaje el único lugar provisto por Dios para la adoración el único lugar provisto por Dios para la adoración el único lugar el otro era el lugar el único lugar provisto por Dios para la adoración dice el párrafo 6 ahora yo estoy envejeciendo y he pensado ¿habrá otro avivamiento? ¿veré yo otra época semejante? recuerden el 65 él está terminando ya 28 de noviembre menos de un mes él es accidentado ¿veré otra época semejante? recuerden del oeste saldrá un jinete sobre un caballo blanco pasaremos por este camino una vez más ¿correcto? recuerden está vindicado es una promesa ¿no? luego leamos Cristo es revelado en su propia palabra ¿qué es hermanos? cosas están aquí doctrinas y predicación y todas esas cosas están en la tierra en el día en el que usted vive y usted va a responder por eso usted tiene que saber por la palabra y usted va a responder por eso porque la Biblia dijo cuando veas al envío y tú no dijeras nada tú vas a responder por ello entonces usted ¿cómo va a responder si no por la palabra de Dios? no va a ir oye estás mal yo siento que estás mal soñé que estás mal no tenemos la escritura dijo Pedro la palabra profética más segura ¿si? Cristo es revelado en su propia palabra párrafo 204 párrafo 204 dice así párrafo 204 y estos hombres siendo profetas hablando como es que estos profetas que escribieron la Biblia estos hombres siendo profetas dijeron no soy yo yo no tengo nada que ver con ello decían los profetas pero es así dice el Señor así que la Biblia es así dice el Señor por los profetas cada profeta así dice el Señor por lo tanto yo no tengo nada que ver decía el profeta ¿no? Jeremías dijo bueno yo lo que sabré no son mis palabras dice es que yo ya dije lo que Dios me ha dicho ahora haga conmigo lo que ustedes quieran pero no son mis palabras entonces la Biblia es así dice el Señor por los profetas párrafo 205 fíjense ellos llevaron el Espíritu de Cristo sobre sí mismos ellos llevaron el Espíritu de Cristo sobre sí mismos como el hermano Branca y pronosticaron los eventos que sucederían lo que vendría delante de ellos hablar de pronósticos dijeron lo que sucedería durante las edades mientras se sentaron se pararon se recostaron caminaron con el Espíritu de Cristo sobre ellos tanto tanto caminaban con Dios que actuaron como Cristo y los lectores lo leerían cuando los lectores lo leerían pensarían que los profetas estaban hablando de sí mismos yo cabalgaré esta vereda unas veces más los lectores lo leerían y pensarían que los profetas están hablando de sí mismos el protagonista no era el hermano Branca era quien estaba usando al hermano Branca él era el protagonista y el que usaba al hermano Branca y cabalgaré esta vereda se me está terminando el tiempo de obrar con el séptimo ángel pero yo cabalgaré una vez más pero dicen los lectores pensarían el profeta está hablando de él porque si pensaban David habla de él se acuerdan el eunuco le dijo a Felipe el profeta Isaías 53 Isaías habla de él de quien habla le dice ¿no? los escritores pensarían lo leerían y pensarían los profetas estaban hablando de sí mismos recuerden ustedes ahí existe el profeta el eunuco cuando estaba leyendo Isaías 53 acerca de cómo es que él había sido herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz de nuestra paz fue sobre él y por su yaga fuimos nosotros curados el eunuco le dijo a Felipe ¿de quién está hablando el profeta? ¿de sí mismo o de algún otro hombre? ven el profeta habló como si fuera el mismo miren a David clamando en el espíritu de Dios Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? mis huesos ellos me observan a mí David oradaron mis manos y mis pies dice David dice David oradaron mis manos y mis pies pero no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción como si David estaba hablando y diciendo de sí mismo que eres santo era el hijo de David esa simiente espiritual germinada viniendo por ahí aunque el mismo David era un cadillo pero ahí adentro en el interior había un gran trigo ¿lo captan? igual cuando Esteban se acuerda cuando Esteban empezó a hablar dijo David dijo si tú estás a mí en la Escritura no permitirás que tu santo vea corrupción varones hermanos le dijo se puede decir que David no hablaba de David porque su sepultura está ahí no dejarás mi alma en el Hades en otras palabras no me dejarás en el sepulcro pero el sepulcro de David está ahí pero como era profeta dice no leamos lo que dice Esteban como le presenta ya es importante para que usted sepa ve como el mensaje de cada profeta estaba enfocado hechos el capítulo 7 Pedro Pedro perdón hechos el capítulo 2 hechos el capítulo 2 hechos el capítulo 2 dice el versículo 22 varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por mano de Inículos crucificándole al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella porque David dice de él veía al Señor siempre delante de mí pues porque está mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer el camino los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia y luego cita el salmo y luego le dice varones hermanos si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy como que no permitirá que tu santo vea corrupción su sepulcro está ahí pero siendo profeta y sabiendo que juramento yo le había jurado que de sus descendencias en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo pero al leerlo uno piensa que está hablando de David mismo no entonces cuando Dios vemos que nos envió un mensaje usted tiene que mirar el que estaba detrás del hermano blanca por ejemplo dijo no era el séptimo ángel era el hijo del hombre el ministerio porque Jesús dijo que el hijo del hombre se manifestaría si no dijo el séptimo ángel se manifestaría el séptimo en los días de la voz del séptimo ángel el misterio se consumará y luego dijo Lucas 17 el séptimo ángel el hijo del hombre se manifestará si el profeta dice la manifestación del hijo del hombre está aquí pero no es el séptimo ángel el hijo del hombre pero por el séptimo ángel se está manifestando el hijo del hombre traiendo un mensaje traiendo un alimento de águila para el tiempo del fin entonces es lo mismo hoy salió el mensajero salió el profeta como lo di de Moisés pero Dios le dice Josué yo estaré contigo yo como estuve yo con Moisés ahora yo voy a estar contigo se da cuenta abre sus ojos al protagonista quien era el protagonista ni Moisés ni Josué quien era yo el que estuve con Moisés quien hacía los milagros Moisés o Dios se da cuenta quien sacó a Israel de Egipto Éxodo 3 dijo yo he encendido a sacarlo de Egipto a los ojos de afuera la gente dice Moisés lo sacó pero Dios nada más está usando un medio por el cual ve usted hacer sus cosas pero el que tiene el poder el que tiene los recursos es como que alguien va no sabes que toma ven acá anda cómprame el carro de allá entonces alguien viene y va dice oye quien compró el carro fulano no fulano porque usted lo vio a él yendo a traer el carro yendo a hacer el papeleo y todo por el estilo pero vaya y revise los documentos a ver si él es el dueño porque el dueño es aquel que ha dado el dinero no es cierto igual es vayamos a los documentos de la biblia y veamos quien es el autor de este mensaje quien es el que tiene el programa en este tiempo si entonces vamos a parar ahí y bueno si Dios permite continuamos con el resto de las escrituras en lo que resta del camino que yo lo bendiga hermanos y que pueda ayudarlo a estas escrituras para que pueda entender como alinear su entendimiento y ver como Dios va a ir desenvolviendo no su palabra su obra para el tiempo del fin aleluya vamos a vamos a orar amado Señor Jesucristo gracias por este día por tu palabra por la fe de cada uno Señor de los creyentes gente diseñada de una manera especial para captar tu palabra para creer una realidad en su vida cristiana no solamente repetir una escena religiosa Dios Todopoderoso y tú tienes los recursos para traer a realidad Señor ese cristianismo sublime poderoso invencible Señor reales hijos e hijas tuyos Señor oh Dios es glorioso cuando uno mira tu promesa una gran gloriosa novia viene en escena una manifestación poderosa de un pueblo Señor victorioso pero el autor Señor de toda esa realidad sublime eres tú Señor el artífice de toda esa realidad gloriosa para cada creyente eres tú Señor y lo haces por la vía de tu palabra por la vía del mensaje Señor que ya lo trajiste esa escena por el séptimo ángel por lo tanto te agradecemos que vayas instruyéndonos para saber como Señor alinear nuestro entendimiento nuestra fe nuestra visión para poder agradar de ti y entonces el resultado será glorioso Señor tu palabra no volverá vacía que produzca el resultado Señor glorioso en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas hay unos encomendados muy agradecidos por todo en el nombre de Jesucristo Señor muchas gracias sabiendo que tu palabra produce grandes resultados en sus necesidades Señor ya sea de salud o lo que fuese en el espíritu y en el cuerpo de tus hijos Señor sea suplido sus necesidades por tu palabra oh Dios en el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga hermanos gracias